PRODUCCIONES NUEVA ERA NUEVA ERA NUEVA ERA Esta es la presencia de sonidos notistas, si señor, venga Venga para el papirri y que ya viene el cuarto niño sin amor de parte de sonido y ilusión Oye el sabor Oye que bonito Oye que bonito La la Esta noche Los ángeles La noche Para Mónica Mejía Toda la banda sonidera Y llegó mi amigo Martín Castillo Petancur Desde la Ciudad de México Venga Venga la rumba 6-6-4 Esta noche para Ritmo Soul Club Toda la fuerza sonidera de hoy Si Querida para las señores de Melo 100% Matista Oye que bonito Oye que bonito Oye que bonito Oye que bonito Pero no Oye que bonito Oye que bonito Venga para Juan Felipe Torres, el señor Robert García, venga para la familia Ramiro Sánchez, y se vuelve mi hijita, señor. Compeña, amigos. Ay, Dios santo.